¡Muy buenas! ¿Qué pasa? ¡Denombrada! Pues estamos aquí en el aparcamiento En el aparcamiento de cánovas No quiero despertar a la gente Que todavía hay gente que está un poco durmiendo Las cuatro y media, poco más De la mañana Y bueno, no se ve No se ve No se ve mucho Yo voy a ver si Si monto todo el tinglado De aquí Me cojo lo que sea El dorsal, el 91 Me ha tocado Y nada Me lo voy a colocar con el Con el portadorsales Nos han dado Un busto inverse Nos han dado una camiseta guapa Como la del año pasado Parecida, mi azul De las buenas, de las de calidad Y... ¿Qué más? Alguna isotónica Tengo por aquí Una isotónica azul Y luego algunos gel Colágeno Algunos descuentos Ya lo miraré Y ya está Y vamos a ver si Si nos cambiamos rápido Ya estoy cambiando de camiseta Llevo los pantalones de abajo Mi Dios O sea que va a ser rápido Tengo que comerme el arroz Que lo llevo aquí Llevo aquí el arroz Arroz blanco Para hacer la última comidita Y ya está No hay mucho más Me pongo perfeina Aquí tengo los palos Y todo el tinclado Aquí tengo esto Y luego aquí tengo la mochila Que luego ya Hoy voy a grabar muy poco La mochila con todos los arreos Todo montado ¿Veis? Con ya todo el tinclado Todo, todo, todo Pues venga Me pongo por faena ¿Vale? Cambiarme Y comer Y además me tengo que poner Me tengo que poner Los esparadrapos Para proteger un poquito De los dedos Que para los kilómetros Que no te salgan llagas Y ya está Y comemos el arroz En principio solo va a ser eso He desayunado He desayunado zumo de naranja Y ya está Nada más Y la carga de ayer Fueron como dos bocadillos De tofu Fue un poquito la carga Lo demás fue comida normal No miro aquí para no deslumbrar Y ya está Que no he hecho nada Y zumo de naranja También comiéndolo bocadatas Y tal Para tener buena hidratación Zumo de naranja Beber agua antes de acostarme Y todo eso Para estar hidratado Poco más Y desayuno Ya digo Ha sido tres naranjas en zumo Y ahora el arroz Y ya está Nada más Porque se trata de ir No pesado Se trata de ir correcto Listo Tenemos el arroz Vamos a colocar El dorsal ¿Lo graba? Sí Te ha grabado Pues nada Vamos a taladrar esto Ya sabéis que esto Bueno es un portador Yo lo uso Va mejor que los pies Bueno va mejor Tienes un pequeño extra de peso Muy poco Pero va mejor Me lo muevo para donde quiero Pero si me tengo cambio de camiseta O algo No hay problema Y ya está Tenemos aquí Grabado Tenemos el perfil aquí Si tenemos el teléfono Para llamarles Luego tengo que preguntar Al teléfono De Sí aquí está Que han puesto el teléfono Por si hay que llamarles Por emergencia Que nos perdemos O lo que sea Lo tenemos aquí Vale Pues listos Vamos a A taladrar esto Esto habría que hacerlo Con algo plano En un sitio bien plano Y tal Pero vale No sirve Uno Este Esto Como te descuides Te Te grapas el dedo A uno Voy a meter por el otro Que quede un poco en orden Porque si no luego queda muy Como muy De lado Queda mal Para el otro Y ya está Y esto Hay que acordarse De llevarlo Ahora lo taladraremos Ya más fuerte Ya al final Pero ahora queda De coña Lo ponemos así Y ya está Vale El buff Me lo voy a colocar En vez del mío Me voy a llevar este mismo Yo creo que me voy a llevar este Ya veremos Ahora veremos Y ya está Ahora nos sacamos los pantalones Que llevamos los otros debajo Y ya está Ahora hidratarse Llevo hechas Las La mezcla De La mezcla de Agua Voy a salir con Unos 450 De isotónica montada Ya Vale Aquí llevo En un papel Llevo lo que es Los puntos Esto es el material Obligatorio Para recordármelo Para repasarlo Y luego llevo En un papelito Que nada Muy cutre En un papelito Muy cutre Llevo lo que es Los pasos Lo que es Los habitualamentos Saber en cada habitualamento Un poco En que kilómetro Está cada habitualamento No hay mucha historia Es muy simple Todo Aquí llevo Lo que es Los Las isotónicas En polvo Para luego rehacer Vale El frontal Final Me he traído El otro En vez de traerme Me he traído Un Un energícer Me voy a poner esto Me he traído Un Un energícer De aquellos De 200 lúmenes Al final Y ya está Porque he visto Que bueno El otro Era un poco flojo La verdad Y ya está Una botella de agua Salimos con ella vacía Pero luego rellenaremos En el 6 Ya veremos Si rellenamos algo Que es el primer Habitualamento Y ahora Luego salimos Con un par de geles Lo demás Lo cogemos De la base de vida Y ya está No hay mucha historia Detrás Llevo Detrás aquí Llevo los Los guantes Aquí llevo la banda Que ahora me la colocaré El bus Las gafas Que no sé Si al final Me la voy a llevar O no me la voy a llevar Ahora decidiré Y aquí detrás Llevo los guantes Y la chaqueta De membrana La llevo aquí dentro Y ya está No hay mucha historia Luego la manta térmica Bueno, todo lo obligatorio Y ya está Pues venga Vamos a parar la grabación Que encima yo creo que va a estar Quedando bastante Que encima queda mal Que no se ve Hola Está totalmente oscura Anoche Totalmente oscura Pues ya Creo que ya no grabo más Hasta terminar la carrera Suerte 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 Al aro Y al will Que también corren Vale Que ahora voy a ver Si los puedo ver En la salida Yo creo que los veo Creo que si los busco Los encuentro seguro Ya está Se empieza a ver algo Ya no se dio la luz Ya se empieza a ver algo Nos colocaremos ahora La mochila Y ya está Así vamos Fresquitos Venga Vamos a comernos Tres galletas Tres galletas Son y media Ya está Ya estamos Ahora cojo los palos Que los tengo ahí Y ya estamos Listos Con el traje De De faena Son menos 20 Que frío Bueno Ya hemos terminado La ultra Un poco hechos polvo Tengo mucho frío Voy a cambiarme corriendo He estado allí En la zona De meta Lo que pasa es que La cámara tenía aquí En el coche No vuelvo a ir A la zona de meta Ahora Vale Y ya está Entonces 12 horas 56 Quería hacer 12 O menos Pero ha sido imposible Y veis Y se mueve la cámara Porque estoy temblando de frío Así que nada Vamos a ir rápido Sensaciones muy malas Muy malas En vez de decir Sensaciones muy buenas No A partir del 36 Más o menos Me ha atacado bastante fuerte Lo que es la espalda Y entonces bajaba No podía bajar Tenía que ir muy despacio Y me dolía la espalda Me iba colgando Eso demasiado No lo he podido grabar Claro No he llevado la cámara Pero me iba colgando En los árboles que atravesan A veces me colgaba Y me estiraba Porque estaba fatal Luego se me ha arreglado Hemos tenido una subida Como un kilómetro vertical Viladrao Matagals Aparte del primero Que es de la silla del yacht Y ahí Me ha arreglado Porque ha sido tanto rato Subiendo Que es como que me ha descansado La espalda Me tiembla la mano Y Y me ha arreglado eso Pero me he quedado destrozado De De Nivel de energía Muy mal Muy mal El GPS Se me ha parado Con 60 kilómetros Se me ha desactivado Lo que es el GPS Porque tenía baja la batería Pues estaba en un segundo Y siguiendo track Cosa que no se puede hacer Pero si quería seguir track Tenía que estar en un segundo De señal De mirar el GPS Los satélites Así que Se me ha crujido En los 60 kilómetros 3.800 positivos Que es lo que ha quedado Y he cerrado la sesión He cerrado la grabación Porque si no Perdía a lo mejor todo Y ya está Y ya no he podido Quería Digo voy a ver Si puedo arrancar otra sesión Aunque sea en Palmar Pero no he podido Ya no me dejaba Porque no tenía batería Así que nada Eso Hemos grabado 63.800 de track Y ya está Aquí tenemos la medallita Finisher Nos la hemos subado Y requete ganado Porque he ido muy mal Muy mal de sensaciones Primero por la espalda Y después por el Por un bajón de energía bestial ¿Vale? Pero bueno Hemos acabado como he podido Y ya está 12 horas 56 Puesto malísimo Malísimo No lo sé Me da miedo preguntarlo Si voy Que tengo que recoger La bolsa del corredor Del corredor no La bolsa de vida Que todavía no las han traído Pues cuando vaya Lo preguntaré Si coincide Pero me da miedo Preguntarlo Pues será el 100 y pico Me ha adelantado Un montón de gente Con todo lo del bajón A lo mejor 40 personas Por lo menos Así que muy mal Muy mal Pero bueno La hemos acabado Al final era Acabarla No caerse Y como le decía Al Valentí Que lo había estado viendo Ahora hace un rato No Valentí No era otro chico Digo Mira Era Acabar No caerse Y no lesionarse De momento parece Que lo he cumplido todo Con eso nos conformamos ¿Vale? Aquí se queda mucha gente Yo voy a ver Si descanso un poquito Y cojo un poco de calor Y me cambio rápido Porque tengo frío Y me está temblando la mano Hasta luego Queda muy bien a todos Deu 74 K 4.570 positivos No está mal Muy dura Muy dura Muy dura Como dos kilómetros verticales Muy dura Porque hemos subido De Viladrau A Matagals Directo No es en Sengimón Que yo digo en Sengimón Nos bajamos Hacemos el pico Y acabamos No En Sengimón Hemos seguido Hacia Matagals Una burrada Una burrada Una burrada de duro Hasta luego Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!